Y ante el marcado descenso de temperatura que durante los últimos días se ha registrado, la Dirección de Protección Civil de Santa Rita, Tlahuapan, hizo un exhorto puntual a la población para que evite emplear carbón como medio de calefacción en los hogares, toda vez que el humo que emite es tóxico y puede causar la muerte de quien lo inhala. Delia Reyes con la información. Ante el marcado descenso de temperatura que durante los últimos días se ha registrado, la Dirección de Protección Civil de Santa Rita, Tlahuapan, hizo un exhorto a la población para que evite emplear carbón como medio de calefacción en los hogares, toda vez que el humo que emite es tóxico y puede causar la muerte de quien lo inhala. Luego de que año con año se resienten las temperaturas bajas en las comunidades de Santa Cruz, Tlatla, San Juan Coctemoc, Santa Cruz, Mocholahue, San Francisco de la Unión y La Preciosita, donde generalmente los pobladores queman carbón en sus hogares para calentarlos. Así lo informó el director de Protección Civil de Tlahuapan, Natividad de García, quien mencionó que entregarán colzonetas a 60 familias para contrarrestar el frío de la temporada. Nos dio mucho carbón vegetal, usted sabe que la liberación del gas de bióxido de carbono, pues en una habitación cerrada produce, pues puede producir la muerte en las personas que están ahí. Se les ha indicado que si lo van a usar lo usen en un área ventilada y nosotros como una ayuda a la ciudadanía tenemos algunas colchonetas para dárselas en apoyo a las personas que más lo necesiten. Finalmente, el director dijo que hay que evitar accidentes por el uso de anafres dentro de las viviendas y vigilar que las estufas y otros aparatos que funcionan con gas no se queden encendidos durante la noche. Informo para Noticieros Puntual, Dalia Reyes.